No sé si se salen muchas canciones de Jarabe de Palo. Yo creo que la que viene ahora sí. Es una canción que esta noche la vamos a dedicar a todo el público femenino que nos ha venido a ver. Porque es una canción, dice, de las más bonitas que hemos escrito nunca. Y es una canción que nos inspiran ustedes, señoritas y señoras. Así que, bueno, esta noche la vamos a compartir. Si alguna se la sabe, la quiere cantar. Me gusta como eres. Y si hay algún chico que se la supiera, pues también se la quiere. Maestro. ¿Cómo diré ser mi amigada? ¿Qué por ti daría la vida? Si confundo tu sonrisa Por caberos y miras Borrado mi piel Difícil mezcla Agua grise No sé Serio problema Serio problema Serio problema Oh 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 No quieres ser mi amiga Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Caminos y de mi mar Pasión y leer Difícil pensar Agua y sed Serio un problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere mover Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y dejar que la va a forrar, ¿cómo vas a ser mi amiga cuando esta carta recibas? Un mensaje ahí entre niñas, ¿cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed? Pero el agua no está cerca, cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca, cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca, cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. El agua no está cerca, cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Kedol, por la explicación. Gracias.